Ahí viene un avioncito bajando. Había intentado firmar hace poco y lastimablemente parece que uno de los marcadores que yo tenía había manchado toda la cámara, así que no salió nada. Ese es de la Delta. Un pájaro volando. Ahí está el aeropuerto de Washington. Son cuantos soldados ahí haciendo ejercicio. Allá se aprecia el monumento de Washington. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!